Amén Si alguna vez fui el coche Procura, aderiva, por delante Siempre hace algo en mi mente Siempre hace estar presente La raya que te espera de pasar Se dio su brillo Comenzó el descontrol Está la luna de Salina En una nube de ajón Nos vamos a un hotel Allí la pasaremos bien Porque antes está Y nos brilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!